Sin ningún problema. Así es, dentro de la capacidad que podamos tener para poder, el homenaje que se va a hacer, ¿no? Y celebrar conjuntamente todos los que se pueda hacer para sacar adelante la institución, ¿no? Esto está señalado como una verbena, ¿no? El día jueves. Así es, en el Olo Fernández. Y el día viernes hay una sesión solemne. Así es, a las 7 de la noche, también en el salón de trofeo del club, ¿no? En el Olo Fernández. Después tengo entendido que en el Congreso va a haber un homenaje a un universitario. Así es, eso está por fijar la fecha y la hora. Está por determinar fecha y hora para poder ver también ese seminario o el homenaje que va a hacer el Congreso al club universitario. Ya era tiempo que el Congreso hiciera un homenaje al cuadro crema. Así es, está en plena coordinación, ¿no? Y después también tengo entendido que ahí se están trabajando las coordinaciones porque iba a haber una emisión de estampillas conmemorativas al... Octogésimo quinto aniversario de universitario. Así es, como tú estabas relatando, el tema de la planificación del programa, el día 20 de agosto, en el Estadio Bonumental a la una de la tarde, va a haber una ceremonia en base a este matasello, como tú decías, en homenaje también al club. El día 23 de agosto va a haber una... un almuerzo campestre en lo que es el... La silla de Campomar. Campomar, y el día 29 de... vamos a cerrar el día 29 de agosto con una gran fiesta en el Estadio Monumental para todos los socios. Ahora, también tengo entendido que el buen Jorge Luis Fernández quieren que un grupo de socios o hincha corran y quiere hacer una maratón o está organizando una maratón del peaje a Campomar. Así es, ese es el día 23, se está coordinando también para el día 23 y luego hay que hacer con el gran almuerzo que quiere hacer nuestro amigo Jorge Luis. Digamos, uno puede participar en carro, ¿no? Es una bicicleta que está haciendo. Creo que son como 8 kilómetros, creo que, ¿no? Sí, definitivamente puedo llegar al almuerzo o antes verlos, pero no, cuenten conmigo para trotar, ¿ah? Es una bicicleta, ¿no? Uno corriendo, otros en auto, otra bicicleta. Así es que todos los socios se reúnan ahí y vayamos en conjunto hacia Campomar, ¿no? Así es, y después el 29 dice que es... La fiesta. La gran fiesta para todos los socios, ¿no? Perfecto, Juan. Te agradecemos los minutos que el sábado y dale, ¿cómo va el equipo de volei? Porque también tienes a su cargo ese... Así es, estamos en lo que es el equipo de volei mayores se está preparando porque ya en octubre empieza lo que es la división intermedia, buscando el ascenso a la superior, y en lo que es menores estamos trabajando en nuestras canteras. Acaba ahorita empezar lo que es el campeonato o clausura en lo que es la liga, en la apertura, en lo que es sub-10, sub-12 infantiles, y en lo que es menores tuvimos una excelente participación infantiles, se campeonó en forma invicta, de luego de jugar 18 partidos, en sub-10 se quedó segundos, y en sub-12 también se quedó segundos, también con el mismo número de participantes, ¿no? Y en menores se entraba a la liguilla, también de 18 participantes, hemos quedado entre los primeros, y se está jugando ahorita la liguilla final, ¿no? Esperamos ocupar el primer lugar o tal vez uno de los primeros lugares, ¿no? También en eso. ¿Y cuándo se estaría inaugurando la cancha sintética en el Estadio de los López? También, el día, eso también, está el día 22, está planificado inaugurar con lo que es la cancha sintética y el campeonato de socios. ¿Eso es también parte del...? Sí, de todas las actividades del mes de agosto del 85 aniversario, ¿no? Perfecto. Juan, le agradecemos, vamos a iniciar a través del programa, Juan, te voy diciendo a ti para que lo transmita a la Junta Directiva, recolectar lo mayor número posible de souvenirs o recuerdos de universitario, y tratar de tenerlos el día de la fiesta. Hacer un común museo. Como un pequeño ambiente donde puedan verse, digamos, piezas de recuerdo de universitario de deportes. Correcto. Ya que una vez tuvimos el llamado de Luis Isusky García, Luchetti, el hijo del popular Luis Isusky Tataje, antiguo relator, que nos decía que él tenía la camiseta, los guantes de Cachito Ramírez cuando le tapó el penal a Morena en el centenario de 1975. A Papelito. A Papelito, a Papelito. Y tenía también la camiseta de Cachito Ramírez de ese partido. Sí, ojalá que sea bienvenido a todas las piezas que pueda haber. Ya tenemos pues la maleta, la maleta de Lolo Fernández también, donde él cuando viajaba usaba esa maleta para llevar sus cosas, ¿no? Inclusive una vez es que supe de un ofrecimiento informal del buen Jorge Chupo Arreola, también socio de la U de muchos años, que él tenía una redesilla que el propio Lolo se lo obsequió y que también podía, digamos, tenerlo, digamos, como ese en ese día para mostrarlo, ¿no? Vamos a... Yo tenía que sacarle una fotocopia para tenerla. Sí, digamos, dentro de las joyas que se pueden tener ese día solamente de exhibición, por lo que imagino que para todas estas personas significa un valor sentimental muy especial. Te agradecemos nuevamente, Juan, los minutos dispensados. Ahí dale, U. Ok, gracias a ti, Rubén, y a Walter por escucharme. Bien, eran las palabras de Juan Reyes, secretario de la Junta Electiva Universitaria, informando de forma oficial el programa de aniversario y también los acuerdos de la última asamblea. A las 2 y 46 de la tarde vamos a la tercera y última tanda comercial. Aniversario, Rubén. Así es, semana de aniversario, como lo señalamos, existe una serie de actividades. El miércoles, repito la información que nos dio Juan Reyes, Rubén, el miércoles al mediodía en el Estadio Lolo Fernández va a haber un homenaje al ídolo más grande del cuadro crema y del fútbol peruano. El jueves 6 habrá una serenata, una verbena en el Estadio Lolo Fernández, preparando todo para el día viernes 7, que es el aniversario del club, ya la respectiva asamblea o reunión que pueda tener la directiva para estos 85 años bien cumplidos del cuadro crema. El día viernes es la sesión solemne, posteriormente también hay un homenaje al Congreso, una emisión de sellos, hay un almuerzo en Campestre en Lolo Fernández, que incluye también una maratón y habrá oficialmente una fiesta el día 29. Una fiesta donde me imagino que usted estará presenta de Rubén. No lo sé todavía, pero lo que sí es que el día domingo, 3 y 30 de la tarde, domingo 9 de agosto, 3 y 30 de la tarde, Universitario recibe al FC Melgar en el Estadio Monumental correspondiente a la vigésima o sexta fecha del Campeonato de Centralismo. Reiterar que hoy Universitario entrena a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Monumental. Perfecto, desacido todo por hoy, los esperamos el día miércoles como siempre a partir de las 14 horas. Tengan ustedes muy buenas tardes. ¡Te bendito, sale! ¡Nosotros vamos a cumplir! Usted estuvo en sintonía de... ¡Y dale! ¡U! Espacio dedicado al hincha Crema. Nuestra próxima cita es este miércoles a las 2 de la tarde, siempre por los 6.20 de la Amplitud Modulada.